Buenos días a todos los producciones, para orinarles Cuando me toque y llegue a tu lado, no me pregunte nunca porque me dejo Dejar a consultar como se encuentra, no te merece nunca la explicación Yo nunca jamás, a tu lado vendrás, alguien que te quiera como yo Cuando me toque y llegue a tu lado, no me pregunte nunca porque me dejo Dejar a consultar como se encuentra, no te merece nunca la explicación Yo nunca jamás, a tu lado vendrás, alguien que te quiera como yo Mi vida siempre volverás, como las hojas muertas Mi vida siempre vivirás, mi corazón te siento Mi vida siempre volverás, como las hojas muertas Mi vida siempre vivirás, mi corazón te siento Si, si ya me voy, no, no volveré Necesitas al azar Salud Palmicio de Carrizal Bueno, Chico de Carrizal Bueno, Perico de Río Independencia Cuando me toque y llegue a denunar No me pregunte nunca por qué me alejo Deja la cosa tan como secreto No te merece nunca la entregación Ya no voy a más, a tu lado vengas Alguien que te quiera como yo Cuéntame tu hija de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Deja la cosa tan como se encuentran No te merece nunca la entregación Ya no voy a más, a tu lado vengas Alguien que te quiera como yo Los días siempre volarán Con palabras o con muertas Los días siempre vivirán Los días siempre serán ciertos Los días siempre volarán Con palabras o con muertas Los días siempre vivirán Tu vida es un desierto Sí, sí, ya veo No, no, no volveré En casa pelito El sabor saboroso Sonó para los bonitos Peladito y Ale Después de tanto tiempo Peladito y Ale Y el amar de su vida Sabroso 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 Y los pequeños abrazos Y el amor de tu vida Oigan Kenley Sanabra Zanabra Mirada 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 Y llenan Siera De parral Robertías Son bonitos Bonitos chicos Arrita y Carrizal Chichico 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 Con el cubro De muchas barranceras Se creó como Con mi madre un ala Y se quería Olvidar a la cañía Se fue con otro Sabiendo que la quería A la botella De cerveza Que tomaba Con la lema de mi alma Y cenaba En Argentina Buenos días Los primeros Que a Dios Sabrame llorar También llorar Ya no tome Más amigos Me decían Que está tomando Hace más de 15 días Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Que le olvida Que la quería Y yo seguía Tomando más Que más peligro El dolor Y avanzado Esa creción De la bebida Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quiero olvidar Que la quería Omicio Salud para la asesina De Callao Ocho a la Mario Con el licor Con el licor De muchas barrancheras De tu rumbo Al ver De madrugada Yo quería Olvidar a la acondida Se fue con otro Sabiendo que la quería Cada botella La cerveza Que tomaba Y una arena De la llenada En la cantina Y en esos patineros Y ellos Al ver Y jalar También jalar Ya no tome Más ahorita Me decía Está tomando Hace más De ese día Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quiero olvidar Que la quería Y yo seguía Tomando más De que más pen y más dolor Me ha causado Su traición Que la bebida Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quiero olvidar Que la quería Mam Mamalino Es amor Un abrazo Éxito magro Éxito bien El día de hoy Señores Juto Audio 15 producciones Más ahorita